Bueno Giovanni, muchísimas gracias y sí, estamos y continuamos en los Juegos Intercolegiados Superate, estamos en unas jornadas bastante largas de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la Villa Deportiva, la Villa se ha concentrado, todos los deportes de conjunto los tenemos concentrados allá en la Villa, obviamente yo creo que este es el objetivo de la Villa, concentrar la mayor cantidad de deportistas, una Villa que hemos venido recuperando y pues nada, agradecerle a los profesores de Educación Física, a las instituciones educativas pues por la colaboración que nos han prestado. Bueno, por otro lado también hemos visto actividad deportiva los domingos aquí en el Coliseo Municipal, en ese tema del torneo baloncesto, cuéntanos un poco cómo nos fue. Bueno, estuvimos en el torneo departamental categoría sub 15, vamos a estar en campeonato departamental de patinaje, vamos a estar nuevamente en campeonato departamental sub 23, participaron más de 22 equipos de todo el departamento, donde cada una de las personas, pues obviamente los competidores nos ayudaron, en los equipos, los clubes, las escuelas de formación, los municipios, tuvimos más de 200 basquetbolistas practicando acá en el Coliseo, en el Barrio Girardot, agradecimiento a nuestro presidente del Barrio Girardot, en el Santa Rita, entonces obviamente lo que hemos querido es venir recuperando esos espacios, el día domingo que se convierta en un espacio para que la familia venga y visite el Coliseo, vea deporte, puede ser patinaje, puede ser baloncesto, puede ser voleibol, cualquiera de las disciplinas deportivas que vamos a tener acá dentro de nuestro Coliseo. Bueno, por otro lado, amanecimos también esta semana con las buenas noticias del deporte facatativeño, nuevamente en tecondo. Bueno, sí, reiterar el buen nivel que tiene nuestra tecondista, la señora Olga Bustos, nuevamente medallista a nivel nacional, también tuvimos a Valentina, tuvimos a José David, que son deportistas que han venido realizando esfuerzos a nivel competitivo, dentro de la escuela de formación, dentro de sus procesos a nivel educativo, porque también hacen parte de los Juegos Intercolegiados Súperate, felicitarlos, porque nuevamente el tecondo deja en alto el deporte facatative A y del departamento, porque no solamente están representando al municipio, sino también están representando al departamento. David clasificó al Panamericano, hay algunas dificultades, pues porque la federación, hagamos de pronto un paréntesis en este tema, las federaciones deben representar y deben patrocinar a los deportistas que van a hacer Selección Colombia. Y la federación dijo, tiene el cupo y bueno, y el recurso para ir a Estados Unidos al campeonato Panamericano, no lo hay. Entonces estamos en ese tema, a ver si la administración municipal, si otras personas se pueden vincular para poder hacer que este deportista viaje al Panamericano en Estados Unidos en junio. Bueno, por otro lado, también tuvimos la dicha de tener un representante facatative que va en México en un campeonato de freestyle, sabemos que la administración municipal también aportó para los viáticos de ese joven. Sí, nuestro alcalde, el arquitecto Pablo Emilio Malo García, hizo un apoyo importante con este deportista, aquí también Michael, acá también en el Instituto de Deportes logramos apoyarlo con algo para que él pudiera viajar, quedó campeón como de novatos en el tema de freestyle. Ya tenemos dos participantes, Andrés también ha estado en México y pues yo creo que esta es una exhibición o una disciplina deportiva que aún no está consolidada como tal, no está estructurada con sus ligas, federaciones, pero obviamente ellos nos decían, no, Carlos, esto es un arte, esto es un tema de un arte, entonces yo creo que han venido fortaleciendo esto, los tuvimos en la inauguración de Juegos Intercolegiados Superate haciendo una exhibición y ha crecido, ya hay más deportistas a nivel facatativa y no solo a nivel facatativa, sino Sabana de Occidente practicando el freestyle.